Oye, a veces tendremos un gran problema de la vida, 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 de la vida. Al mirarme así, tu sonrisa me bastó para llegar a ti, para impresionar, estabas tú, en todas las demás, tomando con chapán, en tu vanidad, en seco y de paz, en el mundo te sentías como el mejor. Que se yo más, que lo que me das, el amor que siento no se puede encontrar, que yo ni mucho más, también me pueda conquistar, para cobrar mi corazón, que busca más amor, que caga con amor. Que lo que me das, el amor que siento no se puede encontrar, que yo ni mucho más, también me pueda conquistar, para cobrar mi corazón, que busca más amor, que caga con amor. Oye, no me rompamos. Ya quejándose, tengo a mi mujer, compadre, que ya no saben que nosotros también tenemos lo nuevo. Espérate un momento que lo conecta a tu modo, que yo también a veces lloro y me joyo. Déjate que te cuentes que no te morro, y todo lo que brilla a veces no es oro, pero tengo una solución, parte de problemas, ponerle más rumbo y quitar esa pena. Y te pongo con mi nena, y al fin y al cabo, ella es la que me llena. Y yo, con tu mi compadre, yo me voy, y yo me voy de borrachera, y si uno me quiere, no me quiera, pero ya me voy de borrachera, y si uno me quiere, no me quiera. Y yo, con tu mi compadre, yo me voy de borrachera, y si uno me quiere, no me quiera. Y yo, con tu mi compadre, yo me quiera. Oh. No, 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 no me puede encontrar. Y yo, con tu mi compadre, yo me voy, y yo me voy de borrachera, y si uno me quiere, no me quiera, pero ya me voy de borrachera. Y si uno me quiere, no me quiera, pero yo me voy de borrachera, y si uno me quiere, no me quiera. Y si uno me quiere, no me quiera.